Pon a prueba tu memoria y adivina el logo correcto. ¡Listo! ¡Buena suerte! ¿Reconoces el verdadero? ¡Suscríbete al canal! Para este necesitas muy buena memoria. La respuesta correcta es la opción A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡La respuesta correcta es la B! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. 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 Recuerda suscribirte al canal Recuerda suscribirte al canal Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. 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 ¡Gracias! Escribe cuál crees que sea la opción correcta en los comentarios Continúa poniéndote a prueba dándole clic al video que tienes en pantalla Nos vemos en la siguiente dosis de cultura ¡Hasta pronto!